España no da calabazas a Halloween, la fiesta del terror aquí nos gusta y cada vez más hay que buscar el disfraz más siniestro, elegir entre truco y trato y sobre todo pasárselo de miedo. Las brujas cambian la escoba por los perritos calientes y los muertos vivientes la sangre por los caramelos. Es el Halloween al más puro estilo americano. Mi madre es de Canadá y me gusta Halloween mucho porque me dan los chuches. Llenar la bolsa de golosinas solo se consigue en esta fiesta con sus juegos más tradicionales, con puntería y con habilidad con las calabazas. Otra cosa divertidísima que hacemos en casa en las familias que es muy típico, una caja donde metes la mano en las tripas del monstruo. Así viven Halloween los norteamericanos residentes en España. Una fiesta más de todo, muy divertida y aquí en España es diferente pero viene más y más común. Chicos, vamos a poner los trajes, ¿vale? La de Mónica es una de las muchas familias españolas que se suman a la celebración de Halloween. Bueno, también tenemos Papá Noel, que también yo creo que no era nuestro, lo hemos captado porque yo cuando era pequeña solamente hablábamos los Reyes Magos. Entonces yo entiendo que a la gente no le guste, que son fiestas, pero creo que los niños, pues una fiesta más para ellos. Una vez disfrazados toca decorar la casa y preparar las golosinas para repartir entre los niños del vecindario cuando suene esto. ¡Truco o trato! En español o en inglés. ¡One, two, three, en inglés! ¡Track or treat! El truco o trato se ha puesto de moda. ¿Y usted va a celebrar Halloween? Es la pregunta que les hemos hecho hoy en nuestra web y estos son los resultados definitivos. Un 65% no va a celebrar esta fiesta. El 35% restante sí lo hará.